No quiero ser aguafiestas, pero pasaremos las 12 en el auto. Al menos podríamos tomar una copa de champán, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que vamos a tomar? Estoy manejando. Ni siquiera nos dimos el abrazo. Oye, ¿y si mejor tiramos una bengalita? Bonita manera de terminar el año, ¿no? Evita perderte unas lindas fiestas por salir tarde. Y no lo arruines bebiendo alcohol si vas a marejar. Porque nada es por accidente.